Muy buenas huertoadictos y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. En el vídeo de hoy quiero enseñarte a preparar un potente insecticida casero para combatir cochinillas, pulgones, moscas, moscas blancas e incluso también las temidas hormigas que llegan a nuestras plantas, incluso también van por casa. Pues bueno, este remedio te va a servir para tratar todo eso y vamos a ver lo fácil que es prepararlo con cosas que tenemos por casa. Un dato muy interesante sobre el insecticida casero para plantas que vamos a fabricar hoy es que con tan solo un minuto vamos a poder eliminar la mayoría de las plagas más peligrosas que atacan directamente a nuestras plantas. Y además estoy seguro de que alguno de los ingredientes que lleva nuestro preparado de hoy ya lo habrás visto y lo habrás utilizado, pero en las proporciones correctas y sobre todo aplicándolo siguiendo las recomendaciones que te voy a dar vas a tener un 100% de éxito. Pues ahora sí que sí, mi nombre es Javier y estás en Huerto Adictos. ¡Empezamos! Pues bien, para fabricar el insecticida casero que hoy vengo a enseñaros pues vamos a necesitar dos componentes muy comunes en todo tipo de insecticidas que hemos fabricado en el canal. Me refiero a que vamos a usar un jabón neutro y vinagre vinagre que puede ser blanco o puede ser también de manzana. Muchos ya sé que me diréis, ya he probado el vinagre, ya he probado el jabón y ninguna de las cosas me han funcionado. Pero no os preocupéis porque probablemente si no os ha funcionado es porque no habéis aplicado o las proporciones correctas o no lo habéis hecho siguiendo las recomendaciones esenciales para lograr la máxima eficacia del producto. Así que eso es lo que vengo a enseñarte en el vídeo de hoy. Pues mirad, muy sencillo. Para las proporciones he traído un litro de agua. Vale, un litro de agua clara, limpia para regar las plantas. Por otro lado voy a utilizar este vasito medidor para calcular las medidas de nuestros productos. Ya veréis que las medidas son muy sencillas. Por un lado, para la mezcla vamos a necesitar para un litro de agua aproximadamente unos 25 mililitros de jabón neutro. Yo tengo este que es el que se utiliza comúnmente para lavar los platos. La verdad que es un jabón bastante fuerte pero ahora veréis como no vamos a dar lugar a que las plantas le afecte de ninguna manera. Lo llenamos, calculamos la medida y lo echamos en nuestra mezcla. Y de igual manera vamos a hacer con el vinagre. Vamos a echar pero esta vez la cantidad es de 50 mililitros. Es decir, el doble de la cantidad que hemos echado de jabón. Y también lo vamos a echar dentro del agua. Yo con un palito voy a removerlo todo muy bien e inclusive muy recomendable que haga espuma. Porque esa espuma es la que ayuda a combatir con los pulgones y muchas de las cochinillas que afectan a las plantas. Así que no tengáis miedo a que salga espuma. Pues vamos a llenar un pulverizador ya con nuestra mezcla y vamos a pasar a la huerta a rociar nuestro insecticida por todas las zonas afectadas por los pulgones y por todas las plagas como la mosca blanca o la cochinilla o incluso también los gusanos, gusanos y orugas que pueden afectar a nuestras plantas. Pues bueno, ya van a dejar de hacerlo gracias a este remedio que quiero hoy presentarte. Por ejemplo, aquí estáis viendo todos los pulgones apelotonados en una planta de acelga. La verdad es que se me ha puesto muy complicada la labor de eliminar todos estos pulgones pero muy sencillo porque vamos a aplicar nuestro producto directamente sobre ellos. Por otro lado, también tengo por ejemplo aquí en el huerto unas plantas donde esta hojita por ejemplo presenta el ataque de la araña roja. No sé si veis claramente la diferencia entre una hoja sana y una hoja afectada que parece que tiene un color mucho más clarito y un moteado, unos pequeños puntitos que la hacen distinta. Por otro lado, como veis, en el otro lado del huerto pues tengo alguno de los brotes de coles que han sido gravemente afectados por las orugas y los gusanos que como sabéis depositan sus huevos en el embés y en la cara de las hojas y luego nacen esos pequeños gusanos que acaban por comerse toda la planta. Pues bien, muy sencillo, vamos a rociar el producto por todas las hojas, muy importante que lo hagamos en días nublados o ya de cara al atardecer o al anochecer incluso de noche. ¿Por qué os digo esto? Porque si lo utilizáis en un día con sol lo más normal es que el producto reaccione y la planta se acabe quemando motivo por el cual sé que a muchos nos ha funcionado este remedio. Una vez que echemos el producto, muy interesante es que lo vamos a tener que dejar reposar durante 15 minutos. Si estos realmente desde el primer minuto van a empezar a morir todos los bichos y las plagas pues vamos a acudir con otro rociador o con una regadera o con algún tipo de aspersión para hacerlo con agua clara es decir, vamos a limpiar por completo todo el producto de las zonas donde lo hayamos echado. Esto es muy interesante ya que realmente es la clave de este producto para que funcione. Así que es muy recomendable que hagáis estos pasos con estos productos y lo hagáis en las mismas proporciones para garantizar 100% el éxito. Y muchos de vosotros me preguntáis ¿cuántas veces tenemos que utilizar este producto? Y es que la respuesta es muy sencilla si tenemos poquitos o si tenemos no muy extendidas las plagas que queramos tratar realmente con una sola aplicación es suficiente es decir, si lo hacemos bien y seguimos los pasos que hemos dicho con solo una va a ser suficiente. Ahora bien, si tenemos mucha mucha cantidad y llegar a todo se nos vuelve muy complicado pues es muy sencillo. Vamos a echar un día el producto y esperaremos otros tres días para aplicar de nuevo el mismo procedimiento y el mismo tratamiento. Si lo hacemos en esos dos días los bichos que no hayamos matado en la primera vez lo vamos a conseguir en la segunda. Así que esta es la parte más interesante si queréis saber cómo aplicarlo. Pues bueno huertoadictos ya habéis visto lo fácil que es preparar nuestro insecticida casero y estoy seguro de que te va a funcionar. De todas maneras, muy importante ayúdame compartiendo este vídeo porque vamos a intentar que este remedio llegue a la mayor cantidad de gente posible para que puedan tratar tanto sus plagas como también para que me ayudéis en el canal a llegar cada vez a más gentes y seamos más huertoadictos. Por otro lado, también muy interesante suscríbete, suscríbete en el botón que tienes aquí abajo y activa la campanita que vas a recibir todas las notificaciones de los próximos vídeos que vayamos subiendo al canal. Un pedazo de me gusta en este vídeo vas a ayudarme también un montón con eso y te invito a que no te vayas del vídeo sin dejármelo. Pues ahora sí que sí nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego huertoadictos.